¿Y quién será que está tocando la puerta esta hora? ¡Vecina, es un marido que llegó de los países! Llegó tu marido, negra, llegó tu marido Vine a celebrar contigo en las navidades Llegó tu marido, hija, tu negro querido Ven, dame un beso en la boca, toma mi equipo Llegó tu marido, negra Te traje todo lo que me pediste a cena Gabriel Rullón, que dice el confesor que esto es fiesta ¡Fiesta! Hoy vuelvo a estar contento y me siento como nunca Porque estoy en mi país Y estamos en navidades celebrando todos juntos Cada cuarto su familia haciéndome hogar feliz Y gracias le voy al cielo por ser tan afortunado Porque los seres queridos que yo amo están aquí Y quiero chivo con yuca, ensalada y por pasado Bebé romo de mi tierra y decirte hacia un mago Llegó tu marido, negra, llegó tu marido Vine a celebrar contigo en las navidades Llegó tu marido, hija, tu negro querido Ven, dame un beso en la boca, toma mi equipo A que lo siga gozando el gordito familia Ahora tiene un pancú de machacho, peli veloz ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!